Hablabas tema conflicto, como está... bueno, arrancamos por distintos sectores que se habían empleado. Algunos sectores en los cuales, bueno, se ha avanzado en principio en posibilidad de acuerdos, ¿no? El tema salud pública, por un lado, que tenemos entendido avanzó en el acuerdo, y el tema también de los guardaparques. Los guardaparques también se retiraron del lugar, levantaron la protesta. Recordemos que los guardaparques se habían sumado en el comienzo de la semana, también ahí junto con los policías y demás, pero firmaron un compromiso. Los guardaparques se retiraron porque firmaron un compromiso, el Ministerio, ¿no? Ecología, para una mesa salarial el 29. Y entonces, y sin... y bueno, habla de la amnistía para los movilizados, o sea, no va a haber sanciones, digamos, para los que se han movilizado. Eso es mentira. Bueno, es... O sea, ayer me confirmaron que no, la amnistía sigue. Digo, las denuncias siguen contra la amnistía. Las denuncias siguen, pero bueno, hay que ver. Eso entra, como decía, en la negociación. Si aceptaban el acuerdo, estaba todo bien, pero ahora... Bueno, por eso, habrá que ver. El 29 van a la mesa, las autoridades de la mesa salarial, el 29... Ah, vos decís lo de ecología. Estoy hablando de guardaparques. Ah, sí, sí, sí. Estoy hablando de guardaparques. Ellos arreglaron por un... ayer me contaron bien cómo fue la historia, ¿no? Nuestro colega del territorio nos contaba que arreglaron por una deuda que tenían ellos. O sea, horas extras que le debían, entonces le anticiparon las horas extras y se fueron. Y el 29, según sigue la negociación, entonces... Sigue la negociación por la otra parte salarial, digamos, ¿no? Bueno, lo hizo guardaparques, entonces. Decíamos... ¿Salud pública también? Salud también, representante de los trabajadores, incluye un aumento del 18% para el mes de mayo y un 10 al básico, un 8 en concepto de equiparación salarial. Eso es lo que es el acuerdo firmado entre el ministro, los ministros de Sanidad, pues el ministro de Salud, el ministro de Trabajo, el ministro de Hacienda, junto con los representantes de ACTE y de UPCN. Así que es lo que han firmado. 21.900 sal básico para los agentes de carrera sanitaria a partir de mayo, ¿no? Y un incremento del 8% en concepto de equiparación salarial. Ahora, cuando hablamos de montos, ¿no? Sí. La verdad, esto te lo digo de corazón, ¿no? Más allá de si es bueno o es malo, viste que es difícil calificar hoy cualquier numerito es poco. No sé, tengo la sensación de que por más que se acuerde, siempre hay una disconformidad. Sí, sí, claro. ¿Por qué? En realidad porque estamos desfasados en... Bueno, el problema yo decía, claramente, me parece a mí, ¿no? Porque vos me decís un arreglo hoy, alguien que arregla hoy, estamos hablando de mayo, ¿no? Pongamos mayo, vos arreglaste un 21. Y si 21 comparás con mayo, la inflación fue 8 en mayo. Y entonces acordé 21 y no está mal. Pero ¿cuál es el que vos tenés que tomar en referencia? Tenés que tomar lo que fue de diciembre, cuando arranca mi ley. Me parece que al diciembre no vas a igualar nunca. Bueno, por eso voy, arrancó mi ley con la licuadora y licuó en un 150. Entonces, lo que vos arreglás ahora, como decís vos, siempre va a ser poco, porque nadie va a arreglar en un 150 o un 200 que es necesario. Fíjate, el ministro ayer hacía una comparación en la conferencia de prensa de enero a mayo. Y vos mirabas, el porcentaje es real, en unos va en 65%. 65, 72. En los tres aumentos y en el otro 72, digamos, ¿no? Más o menos ahí, sí, sí. Entonces vos decís, a la pucha, es un buen aumento. Verá que buen número, claro. Un buen número, pero está todo tan planchado en el término económico o tan subido de tono los precios, que es difícil llegar a ser lo mismo que hacíamos en noviembre del año pasado con esa misma planta. Doctor, la cosa es clara, Jorge, vos decís un 65, 72, como decimos. No nos parece, pues sí, la pucha, mirá el número. La provincia alcanzó un 72, pero la licuadora de mi ley se fue a un 150. Ese es el problema. Y además no bajaron los precios. No, no, a ver. Es mentira eso, digamos. Los precios no bajan y te dicen, no, pero lo escuchábamos al presidente. El presidente dijo, estos días lo escuchábamos, decía, en alimentos la inflación fue de un 6, ponele. Bueno, ponele que fue un 6 en el mayo, pero el problema no es mayo puntualmente. Porque decir un 6, lastimosamente, no está bueno lo que voy a decir, pero decirlo argentino, nos dicen 6% de inflación, decimos, upa, estamos contentos. Es un montón, pero estamos contentos. ¿Por qué? Por lo anterior. En lo anterior, en cuatro meses te tumbó 150 y ahora te dan, en esos cuatro meses, vos lograste un 72, pero te quedaste a la mitad en la motosierra de mi ley. Digamos, o sea, es el tema. No entiendo. O de la licenciatura. Igual, por eso yo pienso que ahí vuelvo a lo mismo, no está bien separar la cosa nacional de la cosa económica. O sea, cuando vos decís, no, la culpa solamente es de la provincia, no. Por eso todas las otras provincias están iguales en ese sentido. Y cualquier rubro, rubro, digo, no es solamente la administración pública. La administración pública tiene la bendición de tener el 31, su plata en el cajero, no se le pagan en cuotas, o sea, esos son el vaso medio lleno. Medio lleno, claro, sí. Medio lleno o medio vacío, depende cómo vos lo quieras ver. En otros sectores, la cosa está más complicada. Ayer publicaba una noticia, está en mi Twitter, donde se dieron de baja 270.000 cuentas sueldo. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Puestos de trabajo eliminados, ¿no? O sea, en ese contexto, bueno, sí, no es mi problema, viste que ahí entramos con el tema del problema ya del otro, etcétera. Pero hay un contexto económico donde querramos o no tenemos que readaptarnos y no es quedarnos cómodos. Ahora, la objeción en mi caso siempre es la violencia. Si vos te cortás una ruta media mañana, a alguien le estás afectando. Eso es violencia. Por más que vos te sientes con la silleta, es violencia porque estás violando los derechos de otro. Sí, históricamente hemos dicho. Es una forma violenta. No hace falta un golpe para ser violentos. Tomar, no sé, vehículos de la policía es violencia. ¿O por qué te crees que las ambulancias retiraron rápido de ahí? O sea, porque es algo mucho más sensible todavía. O un incendio, si ocurre. Viste que creo que vos fuiste a cubrir un principio de incendio de un auto en el edificio. Sí, sí, es que es un edificio céntrico. Trajeron otra ambulancia, otra autobomba de otro lugar para poder sofocar el fuego. Imagínate vos si no podés controlar eso. Tenés todo un edificio con dificultades. O sea, es grave esas cosas de la cosa pública. Así que bueno, está bueno. No está mal que te den 150 mil pesos de aumento porque ese es el monto que yo sumé. Fíjate vos, estaba en 265, pasó a 400 mil. ¿Cuánto estamos hablando? De 140. ¿No alcanza? No, no va a alcanzar. Ahora, yo creo que hay que agarrar y seguir discutiendo, ¿no? Que entiendo que básicamente es lo que va a pasar. Agarrar, ofrecer algo del servicio, al menos. En todo caso, menguado, agilizado, con YouTube en mano, con lo que sea. Y hay que buscar la forma de poder... Alternativa. De equilibrar una cosa y la otra, ¿no? No des clases cuatro horas, da clases dos horas. ¿Entendés? O sea, no sé, se me hace una medida de fuerza... Sí, ni siquiera eso. Inteligente, digamos. Porque realmente estás cobrando también por algo. O sea, no es que estuviste un mes sin dar clases e igual vas a cobrar. Entonces es como que tendríamos que modificar esa onda de las protestas. Sí, o sea, lo ideal sería que toda esta gente pueda volver a sus lugares y seguir, buscarle la vuelta para seguir... Básicamente seguir sentado en una mesa de negociación. Porque cobrar van a cobrar. A la vuelta, sí. Anoche decía el ministro, y me gustó porque charló con la gente de Buenos Aires, que claramente tienen otros intereses en este caso. Ministro de Aranda, dice usted. Sí, ministro de Educación. Se tomó el tiempo a las once y media de la noche. Yo estaba haciendo zapping. Lo vi y dije, mira, interesante que hable, que muestre, que se cuente la versión de la otra parte. Habló con gente que hoy está... O sea, C5N en el contexto nacional está cruzado con mi ley, 100%. Eso hay que decirlo. Se nota, se siente. Y obviamente lo que le interesa es crispar no solo misiones, sino todo el país. Entonces, por eso la arenga de si alcanza o no alcanza. No, no alcanza. Le decía. Y charlaba el ministro cuáles eran las razones y explicaba un poquito cuáles eran... Lo tabulado que está el tema de los docentes. Ayer, sí, ayer estuvimos en mesa paritaria con los seis gremios que la componen, que es el año 2010, componen la mesa de diálogo que tenemos. Y a partir de esto, la verdad que fue con diálogo muy democrático y que venimos obteniendo cada mes. Nosotros ya estamos en este tercer aumento del año. Y bueno, recalco que de los seis gremios que participaron de la mesa, dos firmaron el acuerdo, cuatro no. Pero ¿por qué también vale aclarar esto? Porque con estos gremios que tenemos diálogo, la verdad que es un diálogo democrático, es un diálogo efectivo, en el cual si no estamos de acuerdo en algo y cada uno pone de su parte y no le parece que está bien algo, no hay ningún tipo de violencia. O sea, nosotros hoy con esos sectores que podemos dialogar es la mesa que sostenemos. Y a partir de ahora hay una actualización en que ya cobran ahora fin de mes los docentes de la provincia que en el cargo testigo de maestra, sin antigüedad, y aclaro que nosotros acá en la provincia de Misiones el cargo testigo equivale al pago de cuatro horas, en otras provincias son cinco horas. El cargo de cuatro horas pasa de 265.000 a 400.000 pesos. El cargo de maestra de grado en un solo turno, sin antigüedad. Por ejemplo, en el nivel secundario se puede tomar horas, hay muy pocos cargos, la mayoría son horas. Entonces, los que tienen la mitad de la carga horaria, 21 horas, el salario pasa a cobrarse a fin de mes de 562.898 pesos y con las 42 horas, o sea, la carga horaria completa sin antigüedad, 973.010 pesos. Y acá empieza a jugar, sí. Le decía, a ver, el cargo testigo, cuatro horas son 265.000 pesos. Usted sabe que esto es muy bajo. Por eso te digo que estamos realizando, ahora fin de mes, cobran 400.000 pesos. Bueno, seguimos igual. A ver, me parece que uno también tiene que entender los contextos. No es lo mismo cobrar 265.000 a 400.000 por un cargo. Sobre todo entendiendo que lo estamos haciendo con recursos provinciales a partir de que hoy y desde marzo, mejor dicho, nosotros estamos teniendo la menor coparticipación y la mayor caída en recaudación de los últimos 10 años. Nosotros, sí, bueno, por eso vos me decís, estamos igual. No, no estamos igual. Hay una... Lo que le quiero decir es que... Lo que le quiero decir es que no alcanza ni 265 ni 400. Ah, bueno. Pero, no, no, en ese sentido, pero para... No, no, a ver, en ese sentido hay una situación en todo el país que uno es consciente, está ocurriendo en todas las provincias, y que es efectivamente ante diversas políticas que han llevado a que el costo de vía sea muy elevado, pero por eso digo, es lo que también hablamos con los gremios cuando nos sentamos, el gobierno provincial, el gobierno de la provincia de Misiones no tomó las decisiones por las cuales subió el combustible, el gobierno provincial no tiene esa potestad de subir el combustible, de solvidar el precio del arroz, de subir el precio del aceite, pero sí, a través de los acuerdos y a través de las subas, a ver qué está haciendo con recursos propios y recursos genuinos, está intentando paliar esta situación y dando un tercer aumento, que en este caso es significativo, vos me podés decir, bueno, no alcanza, y claro, hoy el costo de vía está altísimo, y el gobierno provincial, nuestro gobernador el primero de mayo dijo, tenemos la difícil situación que se está viviendo, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo posible. Misiones no va a tomar deuda para pagar cuestiones corrientes, para pagar por ejemplo salario, porque eso se vivió en la peor época política de Misiones en la década del 90, en que se deudó la provincia, nosotros somos una provincia desendeudada y eso está en los papeles y siempre puede haber, pero también tenemos una caída muy abrupta de la coparticipación y una caída muy abrupta de la recaudación, porque vivimos en un... Misiones comparten la mayor parte de su territorio con frontera, y a partir de esto, ¿qué ocurre? Se dio vuelta la situación económica y antes, hace unos pocos meses, venían todos a comprar a Misiones, los paraguayos brasileros, y hoy nos encontramos de que el argentino cruza a comprar y la plata no queda acá, entonces hay una baja también recaudación. Ministro, ¿cómo le va? Abigail Lasalle lo saluda, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. También es una realidad, el costo de vida, o sea, la canasta alimentaria solamente de los misioneros está en 370 mil pesos, eso medido por el INDEC en el mes de abril, ¿no? Y si uno empieza... Solamente alimento, y si uno habla de la canasta básica total, ya estamos casi en los 900 mil pesos, con lo cual queda muy por debajo el salario aún con el aumento y el esfuerzo provincial para poder llevar a cabo una vida más o menos digna, ¿no? Claro, pero tiene que ver con estas cuestiones que te digo, que nosotros no somos una isla de Misiones, no es una isla en la cual nosotros hay muchas decisiones que no las toma el gobierno de la provincia y repercuten en la sociedad. ¿Y por qué se hacen entonces...? Y recurren a la sociedad misionera, ¿sí? ¿Y por qué entonces se aplica el aumento, aunque son los seis los sindicatos que están dentro de la mesa dialoguista, pero de todas maneras firmaron dos, y por qué el acuerdo se aplica igual? Porque así a fin de mes pueden cobrar todos. Nosotros no podemos dejar... Con esto que vos decís, y aparte te vuelvo a repetir, esta mesa de diálogo es constante, nosotros todos los meses nos juntamos, no hay una mesa cerrada. Si nosotros no cerramos un acuerdo ahora, es para cobrar a fin de mes, hay que hacer las liquidaciones ahora, y después seguiremos charlando. Por eso hay una mesa de diálogo que nosotros, en lo que va el año, no solamente que dimos tres aumentos, con el gobierno provincial dio tres aumentos, sino que cuando el gobierno nacional anuncia que no envía más el Fondo Nacional de Incentivo Docente, la provincia genera el FOPID, que es el Fondo Provincial de Incentivo Docente. Cuando se retiran estos fondos y se dejan de enviar a la provincia, hay un 13% de la pérdida del salario del docente, como pasó en todo el país, en todas las provincias, porque todas las jurisdicciones dejaron de recibir el Fondo Nacional de Incentivo Docente, y nosotros con el FOPID venimos a suplir esa parte del salario que se perdió. No lo tomamos como aumento eso, no lo tomamos como aumento, pero si nosotros hubiéramos tenido esos fondos, hubiéramos... Sí hubiera sido parte del aumento, pero hay que entender también que estamos en una situación muy particular a nivel país, en todas las provincias está pasando, y nosotros también tenemos que ser responsables en lo que la provincia puede dar, porque no es solamente salario, sino que tiene que ver con la obra pública, tiene que ver con servicios, tiene que ver con un montón de cuestiones que no pasa exclusivamente por el salario. Ministro, usted decía recién que la provincia no se puede endeudar para cubrir lo que el Estado Nacional no les manda, entonces ser responsable también es reclamarle al presidente Javier Milei, que se jacta todo el tiempo del superávit fiscal, pero no cumple con la ley, porque es ley el FONID y el Fondo Compensador, y ustedes no pueden afrontar esos gastos. Me parece que el gobernador tiene que reclamarle al gobierno nacional que cumpla, si no ustedes tendrían que ir por la vía de judicialización, porque tienen la provincia con un enorme problema que no tiene solución. Pero si ustedes siguen la actualidad de la provincia, el gobernador cuando hizo las presentaciones, justamente cuando se retira el Fondo Nacional de Incentivo Docente, y nosotros después, por la vía, por supuesto, administrativa, como todos los ministros de la... y eso fue público, ustedes también creo que me hicieron una entrevista por ese tema, cuando todos los ministros de las distintas jurisdicciones... No recuerdo si este programa, pero sí de hace 5 años, me hicieron la entrevista y en la cual todos estamos reclamando y seguimos, ahora nosotros la semana que viene también tenemos nuevamente el Consejo Federal. Acá nadie está diciendo que no se está haciendo los pagos legales.